económicos y transformación digital para informar sobre los últimos avances relativos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, cumpliendo con el artículo 22 del Real Decreto Ley 36, barra 2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En primer lugar, hará uso de la palabra doña Nadia Calviño Santa María, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Comparezco una vez más, como todos los trimestres, para darles información y hacer un informe de detallado sobre la situación del Plan de Recuperación. En este caso, como suelo hacer, en primer lugar, compartiré una visión general sobre la situación económica, para luego pasar a los últimos avances en el Plan de Recuperación. Esta vez, sus señorías tienen un conjunto de documentación que se ha repartido y al que me referiré en el curso de mi intervención. Tienen sus señorías el segundo informe de ejecución del Plan, la PowerPoint, la presentación que voy a hacer hoy, un documento de preguntas y respuestas frecuentes relacionado con los PERTES, y yo creo que también se han repartido las convocatorias de los PERTES y las convocatorias previstas para la segunda parte del año. Es decir, que hay un conjunto de documentación muy amplio que tienen sus señorías, además de unos trípticos que recogen los proyectos estratégicos, los PERTES del Plan de Recuperación. Yo creo que lo hemos repartido solo en español, ¿verdad? Vale. Pues esto es el conjunto de documentación que tienen sus señorías como referencia, aparte de, por supuesto, todas las preguntas o la respuesta a todas las preguntas que quieran plantear en el curso de esta comparecencia. O, por supuesto, en cualquier momento, el equipo del Ministerio está siempre encantado de responder a cualquier pregunta que puedan tener sus señorías al respecto. Empezando con la presentación y con el contexto económico en el que nos encontramos, está claro que la situación macroeconómica está marcada por la intensa incertidumbre y la complejidad geoestratégica generada por la agresión contra Ucrania. Esto es un tema en el que no hace falta entrar en más detalles. Es un contexto complejo en el que nos estamos manejando con el máximo de prudencia, tanto cuando hacemos previsiones económicas como en la política fiscal. Pero lo que está claro es que, desde 2021, la economía española se encuentra en una fase de recuperación fuerte y sostenida. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, todos los componentes del PIB ya han recuperado los niveles prepandemia, a excepción del consumo privado y la inversión en construcción. Las cifras que hemos tenido hoy, por cierto, del consumo muestran un crecimiento muy vigoroso en el segundo trimestre del año. Y el paquete de medidas que hemos aprobado en respuesta a la guerra y que ha sido convalidado por el Congreso, está ayudando a mantener esta dinámica, evitando que se frene esta tendencia positiva. Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística publicó el avance de la contabilidad nacional trimestral del primer trimestre, que nos muestra, como se ve en esta diapositiva, ese crecimiento interanual del 6,4 por ciento, que está por encima del 5,5 por ciento del trimestre anterior. Uno de los pilares de esta recuperación y una de las características diferenciales también de este ciclo económico es el excelente comportamiento del mercado de trabajo, que, a pesar de la incertidumbre generada por la crisis de la guerra, refleja una tendencia muy positiva, gracias al fuerte crecimiento económico y a las medidas estructurales adoptadas, especialmente la reforma laboral. El gráfico de la izquierda me parece especialmente ilustrativo, porque se ve cómo la afiliación a la Seguridad Social, que es la línea roja por lo que se refiere a 2022, está creciendo y evoluciona muy por encima de la observada antes de la pandemia. En esta diapositiva, en este gráfico, ven sus señorías con claridad la evolución de los distintos meses del año de la afiliación en los distintos meses del año, en el año 2019, que es la línea discontinua, la caída de 2020, causada por la pandemia, la recuperación en 2021, que es la línea azul sólida, y el crecimiento extraordinario de 2022, que es la línea roja, que ven sus señorías muy por encima de los niveles prepandemia. En mayo se alcanzó un nuevo máximo histórico con más de 20 millones de trabajadores, manteniendo la tendencia positiva. Es más, el dato más reciente que tenemos del día de ayer, que me ha confirmado el Ministerio de Inclusión hoy, es de 20.345.245 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Es decir, que tenemos más de medio millón de ocupados más que antes de la pandemia, con una creación de empleo especialmente intensa en sectores innovadores como la informática o la ciencia. Además, el empleo creado es de más calidad. Gracias a la reforma laboral se ha incrementado notablemente el porcentaje de la contratación indefinida. Este mes de mayo casi la mitad de los contratos son indefinidos, frente al 9% de media de los meses de mayo entre 2015 y 2019. Hay dos millones y medio de trabajadores con contratos indefinidos más gracias a la reforma laboral. Han bajado también los contratos más precarios, los de menos de siete días. Antes eran tres de cada cuatro y ahora son uno de cada cuatro. Por su parte, como saben bien sus señorías, el paro se ha situado en mayo por debajo de los tres millones de personas, alcanzando su nivel más bajo desde 2009. Esta tendencia de reducción de los contratos de más corta duración, además, se está acentuando a medida que avanzamos en el año 2022. Es decir, que se está produciendo un cambio estructural en el mercado de trabajo hacia contratos más estables. La evolución de las principales variables macroeconómicas es muy positiva gracias a la recuperación económica y a las medidas que hemos adoptado. Pero está claro, como decía hace un momento, que la guerra contra Ucrania está teniendo ya importantes efectos económicos y sociales en toda Europa, incluso a nivel mundial. En el caso de España, el impacto más importante será en el ámbito de los precios. Como saben, la previsión del IPC armonizado en el mes de mayo es del 8,5% para España. Como pueden ver en este gráfico, la inflación de nuestro país está por debajo de la de otras economías europeas grandes, como Alemania, países importantes como Holanda, Bélgica. En este gráfico están recogidas las previsiones de aumento de los precios durante el mes de mayo, según el IPC armonizado. Gracias a las medidas adoptadas en respuesta a la guerra, y hoy mismo en el Congreso se ha convalidado una importante medida para establecer un tope máximo al precio de la electricidad en el mercado mayorista ibérico y tener así un instrumento más, una red de seguridad ante posibles alzas de los precios de la energía en los mercados internacionales. Decía que, gracias a las contundentes medidas adoptadas en respuesta a la guerra, la inflación se ha reducido entre dos y tres puntos porcentuales en el curso de este año. Desde el Gobierno estamos trabajando intensamente para contener el impacto que observamos en los precios, y por eso, como ha anunciado ya el presidente del Gobierno, nuestra intención es prorrogar las medidas que se han puesto en marcha, que, como decía, están siendo muy eficaces para contener el alza de los precios. Como señalaba anteriormente, el nuevo cuadro y las previsiones se dan en un contexto de importante responsabilidad fiscal. El déficit público se redujo en 2021 en 3,3 puntos con respecto al de 2020 y la deuda pública en 1,5 puntos del PIB, subrayando nuestro compromiso inquebrantable con la responsabilidad fiscal. En este año 2022 prevemos ver una reducción del déficit de prácticamente dos puntos del PIB, lo cual, junto al crecimiento económico, nos va a permitir reducir nuestra deuda pública en ratio del PIB en más de tres puntos porcentuales. No tengo que incidir en la senda de reducción que, como ven sus señorías, prevé al final del periodo de previsión en 2025 situar el déficit público por debajo del 3 % del PIB y la deuda pública por debajo del 110 % del PIB. Como saben, la guerra está teniendo importantes efectos económicos y sociales a nivel global. Todos los organismos y los gobiernos no están revisando a la baja las previsiones de crecimiento y al alza las de inflación. Y, sin embargo, todos los organismos prevén que España mantendrá un fuerte ritmo de crecimiento en 2022 y 2023, por encima de la media europea y de las principales economías europeas. Como pueden observar en esta diapositiva, el Gobierno mantiene una previsión de crecimiento muy prudente, alineada con la del resto de organismos nacionales e internacionales. Todos los organismos prevén para este año un crecimiento entre el 4 y el 4,8 % del PIB. Esto es un crecimiento fuerte, a pesar de todas las incertidumbres. Y la OCDE es el organismo que más recientemente ha publicado sus previsiones de crecimiento para este año de un 4,1 %. Creo que es muy importante, cuando estamos valorando la situación económica de nuestro país, ser conscientes del importante ritmo de crecimiento que prevén todos los organismos y que nos muestran todos los indicadores en nuestro país. Finalmente, he añadido una diapositiva sobre un tema sobre el que sus señorías me preguntan en todas mis comparecencias, y es la situación fiscal, el paquete de primavera, en este caso de la Comisión Europea, que se publicó el pasado 23 de mayo. Es importante señalar que la Comisión confirma que se cumplen las condiciones para mantener activa la cláusula de escape en 2023, lo cual da una mayor flexibilidad a los tesoros nacionales para ir avanzando en esta senda de consolidación fiscal, manteniendo al mismo tiempo un impulso de la recuperación económica y la creación de empleo. La Comisión también se orienta a una política fiscal diferenciada entre los distintos Estados miembros, que es la aproximación que venimos defendiendo desde España. La Comisión hace una valoración positiva del programa de estabilidad español, valida nuestras previsiones macroeconómicas y fiscales. En lo relativo a las recomendaciones específicas, sigue la estructura aplicada a otros países, una recomendación fiscal común a todos los países que tienen una ratio de deuda pública más elevada, Francia, Italia, Bélgica, Portugal. También una recomendación genérica con respecto a la implementación del plan de recuperación, una específica sectorial relativa a las tasas de reciclaje y a la economía circular, y una recomendación importante para reducir la dependencia de energías fósiles y apoyar las inversiones en almacenamiento energético, infraestructura e interconexiones. Como decía, es una valoración en general positiva que pone sobre todo el énfasis en la importancia del plan de recuperación como motor de crecimiento y de modernización de la economía española. Paso con ello al plan de recuperación. El despliegue del plan ya está alcanzando la velocidad de crucero y esto explica también la rápida recuperación del empleo y de la inversión que estamos viendo en nuestro país. España continúa liderando el despliegue del plan en la Unión Europea. Hemos sido de nuevo el primer país en solicitar el segundo pago de 12.000 millones de euros que esperamos nos llegue en los próximos meses por el cumplimiento de 40 hitos y objetivos. Yo creo que una clara demostración de los avances en la ejecución del plan es que ya se han celebrado 80 conferencias sectoriales para la cogobernanza con las comunidades autónomas. Además, se han lanzado 31 manifestaciones de interés para identificar los proyectos maduros y la ejecución se está haciendo realidad a través de tres instrumentos. Los proyectos estratégicos, los PERTES, a los que se prevé asignar más de 30.000 millones de euros de inversión pública. La cogobernanza con las comunidades autónomas mediante las transferencias acordadas en conferencia sectorial, convenios o transferencias directas. Y, en tercer lugar, las convocatorias y licitaciones de los programas que se ejecutan por parte de la Administración General del Estado. Uno de los… El principal instrumento de ejecución de las inversiones son los proyectos estratégicos, los PERTES. Justamente por eso he repartido a sus señorías este tríptico que sirve para comunicar y para explicar, yo creo, con bastante claridad en qué se concreta el plan de recuperación a través del proceso de consulta y cogobernanza con las comunidades autónomas. Me interesa mucho enfatizar este punto porque ha habido intercambios de cartas, ha habido encuentros bilaterales, ha habido conferencias sectoriales en las que las comunidades autónomas han expresado o han indicado aquellos proyectos estratégicos en su territorio, los proyectos que les parecían más importantes. Y, sobre esa base de todos los proyectos identificados conjuntamente, se han identificado y puesto en marcha estos once proyectos estratégicos PERTES a nivel nacional para coordinar de forma coherente en todo el territorio las inversiones en los sectores tractores de transformación y de modernización de nuestra economía, para evitar incoherencias y duplicidades por parte de las distintas comunidades autónomas. Se trata de liderar el despliegue del vehículo eléctrico y conectado, incorporar al Sistema Nacional de Salud las tecnologías y los medicamentos de precisión personalizados, acelerar la transición ecológica y reforzar la autonomía estratégica, promover la transformación de la cadena agroalimentaria en clave verde y digital y asegurar el acceso a alimentos sanos, seguros y sostenibles, maximizar el valor del español y nuestras lenguas cooficiales en la nueva economía digital y la inteligencia artificial, avanzar hacia una economía circular, apoyar la capacidad industrial en el ámbito aeroespacial y naval. Precisamente hoy ha estado el presidente del Gobierno, la ministra de Ciencia y la ministra de Defensa presentando este PERTES aeroespacial. Mejorar la gestión de los recursos hídricos mediante la digitalización del ciclo del agua y desarrollar la autonomía estratégica española y europea en el ámbito de los semiconductores con el PERTE-CHIP, avanzando hacia una nueva economía social de los cuidados. Como les señalaba hace un momento a sus señorías, como ha habido dudas con respecto a los PERTES, hemos publicado un documento de preguntas y respuestas más frecuentes que he repartido y que está publicado en la página web del Plan de Recuperación, que ha sido ya consultado y compartido con los agentes sociales y valorado muy positivamente por los agentes sociales. Todas las comunidades autónomas cuentan con alguna empresa o con algún centro de investigación implicado en el desarrollo de los PERTES ya aprobados y las convocatorias ya resueltas. Tienen sus señorías en estas diapos para referencia todas las convocatorias relativas a los PERTES, un total de 60 convocatorias, que suponen el despliegue de un importe superior a los 6.600 millones de euros. Conocen sus señorías porque el presidente del Gobierno mencionó ayer en el Pleno la situación del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Se acaba de cerrar justamente la convocatoria más importante, habiéndose presentado 12 proyectos importantes que van a movilizar unos 13.000 millones de euros y que además tienen un porcentaje muy importante de pymes y cubren prácticamente todas las comunidades autónomas en las que hay instalaciones de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado. Simplemente por referirme al PERTES y a esa convocatoria de ayudas para el PERTES, la convocatoria más importante, pero todos los demás están ya con convocatorias importantes que, como les decía sus señorías, ven en las diapositivas y pueden acceder a ellas. Después les voy a enseñar un instrumento interactivo que hemos puesto en la página web para poder acceder a todas las convocatorias de los proyectos estratégicos. Como decía, todas las comunidades autónomas tienen empresas, centros de investigación, municipios, centros universitarios que participan dentro de los PERTES que están en marcha. Además, como saben, ya se han asignado más de 15.500 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar los proyectos en el ámbito de sus competencias. Y es que el proceso de diálogo continuo con las comunidades autónomas no es solo para la asignación de fondos, es para la cogobernanza del plan. En este sentido, también estamos lanzando procesos de diálogo y de cogobernanza para el establecimiento de determinadas sedes. Por ejemplo, ya se ha cerrado el proceso de convocatoria de propuestas para el establecimiento de la sede del Centro Nacional de Neurotecnología. Es un proceso al que han concurrido universidades de Cataluña, Madrid, Castilla y León y Galicia, solo por dar un ejemplo. Próximamente vamos a lanzar el proceso para determinar la sede de la futura Agencia Española de Inteligencia Artificial. Es decir, que vamos también en un diálogo constante con las comunidades autónomas en cuanto a lo que afecta al establecimiento de centros de referencia o proyectos emblemáticos de carácter nacional. Como decía, gracias a todas las conferencias sectoriales se han asignado estos 15.580 millones de euros a las comunidades autónomas, que se suman a los 15.000 millones de euros que se habían transferido de ReactiU para pagar la sanidad, la educación y las ayudas a las empresas. Un instrumento para la cogobernanza con las comunidades autónomas son los mapas, el mapa de los planes complementarios de ciencia que ven en la diapositiva que está expuesta en este momento. Estos son los planes que se han puesto en marcha en 2021 y 2022. Son programas de I más D esenciales en ámbitos como la salud, las comunicaciones cuánticas, las energías renovables, la agroalimentación o la biodiversidad. Todas las comunidades autónomas participan al menos en un programa complementario de I más D. Aragón, el País Vasco, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia son las comunidades autónomas con mayor participación en los planes complementarios. Además, se han firmado convenios con las comunidades autónomas para el desarrollo de los proyectos piloto. Es un tema que ya hemos abordado en alguna comparecencia anterior. En esta diapo tienen toda la información de los proyectos piloto lanzados en el ámbito de la agenda urbana, donde hay 111 municipios seleccionados, etcétera. Quizá los más interesantes son los del Ministerio de Inclusión, que, como saben, se están desarrollando también con ONGs importantes en nuestro país. Y, como ven en esta diapositiva, a lo largo de las distintas fases de los proyectos piloto estamos cubriendo la totalidad del territorio de nuestro país. Ha habido dos fases con una consulta con las comunidades autónomas para valorar el interés en estos proyectos. Ha habido una fase en la que han participado un grupo de comunidades autónomas y municipios importantes. Una segunda fase en la que, además, se han sumado los municipios de Madrid y Barcelona. Y, en definitiva, estamos con un conjunto de programas que cubren buena parte del territorio nacional, ya sea con las autoridades autonómicas o con el tercer sector o las entidades locales. Por lo que respecta a la tercera forma de ejecución, las convocatorias resueltas por el Estado, hasta el momento la Administración del Estado ha resuelto más de 840 convocatorias por un importe de más de 10.100 millones de euros. Es decir, que ya hay en torno a 28.800 proyectos beneficiarios de los fondos europeos, en los que participan más de 19.000 empresas, más de 5.500 entidades locales y más de 2.000 universidades y centros tecnológicos. Como decía, en 2022 el despliegue del plan ha alcanzado la velocidad de crucero. Estamos viendo, como ven sus señorías en esta diapositiva, la aceleración de la ejecución del plan por parte de la Administración General del Estado. A 31 de mayo de 2022 el porcentaje de ejecución del presupuesto autorizado se acerca al 42% del crédito total presupuestado. El crédito comprometido roza el 30% y las obligaciones reconocidas se sitúan en el entorno del 11%. En la segunda parte del año están previstas convocatorias por 11.000 millones de euros. Ahora también voy a compartir con sus señorías un nuevo instrumento interactivo para la previsión de convocatorias. En esta diapositiva, no me voy a detener, están las principales convocatorias que están en marcha, la convocatoria por 1.000 millones de euros para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación del transporte urbano. En fin, no voy a detenerme en el detalle de todas estas convocatorias, pero sí comparto la presentación para referencia de sus señorías. El plan de recuperación no solo son las inversiones, también son las reformas y, como en cada una de mis convocatorias, voy dando cuenta de cómo vamos avanzando. Esta diapositiva la hemos terminado ayer y no está totalmente actualizada, porque acaban sus señorías de votar el proyecto de ley general de telecomunicaciones. Aún no está publicado en el BOE, pero ya puede pasar a la casilla verde. Espero que en breve suceda lo mismo con la ley de comunicación audiovisual, la ley Crea y Crece, la de Startups, la reforma concursal, la ley del deporte, la ley de vivienda y el conjunto de reformas que están previstas en el plan de recuperación. Termino con una referencia al futuro. Como saben, una de las prioridades que tenemos este año es la presentación de una adenda al plan de recuperación que incluya las reformas e inversiones que se van a financiar con cargo a la Asignación Definitiva de Transferencias a España, las transferencias adicionales que puedan venir por el proyecto de reglamento de RepowerEU y los préstamos. A nadie se le escapa que los préstamos implican un aumento de la deuda pública y, por eso, los créditos del plan de recuperación deberían destinarse de forma prioritaria a instrumentos financieros para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo y la coherencia también con los fondos estructurales. Las nuevas reformas e inversiones van a concentrar, cualquier fondo europeo adicional tiene que concentrarlos en el refuerzo de la autonomía estratégica. Esa es la orientación que están dando las instituciones europeas muy claramente y, en particular, centrándonos en los proyectos estratégicos, los PERTEs, que son los que suponen ese proceso de transformación estructural de nuestra economía. Para identificar los programas que se tienen que reforzar y que tienen que desarrollarse en esta adenda del plan, vamos a poner en marcha un proceso estrecho de diálogo con los grupos parlamentarios, agentes sociales, las comunidades autónomas. Como saben, el plan de recuperación contiene distintos mecanismos para asegurar un proceso participativo que tenga en cuenta todos los puntos de vista implicados, con conferencias sectoriales, la convocatoria de las mesas de diálogo. Precisamente para asegurar que los recursos adicionales se destinan a las áreas de mayor interés desde el punto de vista estratégico, el Gobierno está estudiando la creación de un fondo de inversiones para las comunidades autónomas que pueda financiarse con los créditos del plan de recuperación. El 30 de junio esperamos esa asignación definitiva a nuestro país, que nos permitirá poner en marcha ese proceso participativo para la elaboración de la adenda al plan de recuperación. Para terminar mi presentación, quería referirme a esos dos instrumentos interactivos que les decía a sus señorías, que están ya disponibles a partir de hoy en la página web del plan de recuperación. En este link en el portal delplanderecuperación.gob.es están las convocatorias previstas para el segundo semestre del año. Esa es la información que tienen sus señorías en este momento en la… ¿Ah, sí? ¿Va a haber el link? Sí. Vale. Entonces, como ven, aquí se recogen los distintos ámbitos del plan de recuperación y pinchando en cada uno de ellos salen las convocatorias que están previstas en la segunda parte del año. Digitalización, por ejemplo, y más de más y. O sea que hemos puesto hoy en la página web este instrumento que permite ver todas las convocatorias que están previstas en la segunda parte del año. Y el otro instrumento que se ha puesto hoy en la página web son las convocatorias previstas para los PERTES, que también nos permite ver cada uno de los PERTES, cuáles son las convocatorias que están abiertas en cada uno de los PERTES. Por ejemplo, en el PERTES-BEC están las convocatorias resueltas, las que están cerradas en proceso de evaluación, a la que me acabo de referir, por ejemplo, la de la línea integral, y las de próxima apertura, dando una información detallada sobre cada uno de los PERTES. El PERTES-Auroalimentario, que se abrirá próximamente la convocatoria más importante. El PERTES-ERA de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento. El PERTES-Aeroespacial. Es decir, que en la página web del plan hay información no solo estática, sino interactiva para poder tener acceso a todas las convocatorias previstas con una atención especial a las convocatorias de los PERTES. Me interesaba especialmente señalar esto porque en esta semana he tenido una pregunta parlamentaria en la que se hablaba de que solamente había habido una convocatoria de un PERTES y, como en cada comparecencia, yo aquí comparto todo el detalle. Pero me interesaba, además, que sepan sus señorías que, para cualquier duda, en la página web tienen toda la información sobre las convocatorias pendientes, las que están previstas para la segunda parte del año, las de los PERTES, además de, por supuesto, el link a las convocatorias. Es decir, que desde la página web www.planderecuperacion.gov.es se puede acceder a las convocatorias que se están haciendo del Plan de Recuperación. Termino con esto mi intervención y encantada de responder a sus preguntas. Muchísimas gracias, señora Calviño. Seguidamente, intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios en turno máximo de siete minutos. Y, en primer lugar, lo hará la portavoz del Grupo Parlamentario Plural, la señora Illamola Dousa. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Encantada de volver a saludarla, señora ministra. Y muchas gracias a mis compañeros que me han permitido cambiar el turno de palabra por un tema personal. Yo, muy brevemente, empiezo por un tema que usted sabe que siempre le planteo y es la tasa de absorción. Usted ya me ha aclarado, yo creo, bastantes cosas con su exposición y con la documentación que nos ha pasado. Y, únicamente, en este sentido, es para terminar de entenderlo bien, las transparencias de la número 11 y siguientes. Habla de convocatorias abiertas y de convocatorias resueltas. Si me puede aclarar la diferencia entre abierta y resuelta, porque solo hay un número y entonces es abierta y resuelta al mismo tiempo. Y su relación con las transparencias de las páginas 19 y 20, porque en estas de la 19 y la 20, que son todos los números globales, su relación. Y, además, también porque quizás algunas de estas que ya han sido asignadas, entiendo que es materialmente imposible que hayan sido ejecutadas, pero al final pueden quizás decaer. Era para terminar de entenderlo bien, porque es un tema que realmente la absorción nos preocupa. También, siguiendo por el orden inverso de todo lo que usted ha dicho, al hablar ahora de la parte del crédito que se va a pedir en el segundo semestre, usted lo dijo en su otra comparecencia y la vuelta a decir a hoy, que consultarían a las comunidades autónomas. Y me gustaría saber si ya se ha empezado y en qué nivel está esta consulta a las comunidades autónomas. También dijo, y lo ha dicho ahora, creo, también, que trataría con los partidos políticos. Nosotros, Junts por Cataluña, estamos esperando. No sé si ya han empezado o no, o cuál va a ser el calendario o el procedimiento, si nos lo puede explicar. Y usted hablaba de las prioridades que piensan destinarlo a autonomía estratégica. Si nos puede concretar un poco más, qué quiere decir y si van a seguir también el modelo que, desde nuestro punto de vista, el Real Decreto Ley 36.2020 es recentralizador. Si van a seguir este mismo procedimiento. Cambiando de cuestión, hemos visto en la prensa que España va a invertir parte de los fondos Next Generation en el llamado corredor mediterráneo, pero que un corredor mediterráneo que va a pasar por Madrid. Entonces, es lo que nosotros hemos leído en la prensa. Entonces, o yo voy mal de geografía o creo que el corredor mediterráneo no pasa por Madrid, pasa más por donde yo vivo. Entonces, si me puede justificar cómo puede ser que fondos públicos se vayan a destinar a un corredor mediterráneo que va a fomentar el centralismo. Y cómo engarza esto con las prioridades de transformación, efectividad, pacto verde y eficiencia que se prevé en los Next Generation. Otra cuestión es que nosotros hemos puesto en duda siempre que el plan España puede realmente vaya a transformar el tejido productivo. Sobre todo nos preocupa el tema de las pequeñas y medianas empresas, porque en la mayoría de las convocatorias únicamente pueden acceder las grandes empresas. Es cierto que hay un 15% destinado específicamente a pymes y que las pymes pueden englobarse en grandes proyectos. Pero es que las pymes además nos hacen llegar con otros problemas y es la elevada dificultad de las convocatorias, los breves periodos de tiempo en los que pueden acceder para presentarse, porque la Administración también está tensionada a todos los niveles, y también porque las pymes tienen ahora mismo una situación financiera que no es sencilla, algunas de ellas, porque están retornando créditos que se les dieron en la época COVID, que fue pan para ese momento y hambre para ahora. Entonces, con toda esta coyuntura, muchas empresas pequeñas renuncian a presentarse y, por tanto, quedan licitaciones desiertas. No sé cómo lo valoran, no sé cómo puede afectar esto a la absorción, no sé qué soluciones se plantean ustedes. Y digo ustedes lo de las soluciones porque la Administración más cercana a las empresas normalmente no puede aportar estas soluciones por el modelo centralista que siempre hemos criticado y que le decía antes, porque las comunidades autónomas no tienen margen de decisión y de organización, son simplemente meras gestoras. Usted hablaba de cogobernanza, varias veces lo ha estado diciendo, pero, claro, esta gobernanza que usted explica es distinta de realmente que las comunidades autónomas o la Administración más cercana al ciudadano pueda realmente decidir, priorizar, organizar, según lo que considera más necesario para su territorio. Y también nos comunican las pequeñas y medianas empresas y la Administración local, pues que continúa habiendo una descoordinación entre ministerios y que hay solapamiento de convocatorias o que hay distintos criterios en distintas convocatorias por parte de los distintos ministerios. Entonces, esto, las comunidades, si lo deben solucionar, afecta también a su efectividad y a la rapidez con la que pueden responder, volviendo a lo que les comunicaba antes de que dificulta y que tensiona más la Administración. Y, por último, una cuestión que también le he planteado en alguna otra ocasión, pero que no me la ha contestado, yo insisto, y es el tema de qué opina la Comisión Europea que parte de los fondos Next Generation vayan a empresas que vulneran el derecho de la Unión Europea. Se lo decía porque me refiero a las empresas morosas que no pagan a 60 días, como establece la norma europea. Usted me dijo en su momento que se estaba trabajando en una ley contra la amorosidad. Yo quería saber cómo está el tema y quería saber qué opina al respecto la Comisión Europea, que se puedan recibir fondos de la Unión Europea y vulnerar el derecho de la Unión Europea al mismo tiempo. Muchísimas gracias y las seguiré telemáticamente en cuanto deba marcharme. Gracias. Muchísimas gracias, señora Ilamola Dousa. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Buenas tardes, vicepresidenta, ministra Calviño. Un placer tenerla aquí de nuevo. Yo creo que me voy a repetir muchas veces en lo que hablamos respecto al plan de recuperación, transformación y resiliencia, diciendo que es la oportunidad única, casi histórica, que tiene nuestro país para acometer las inversiones y reformas necesarias para transformar nuestra economía. Una oportunidad histórica que, desde Ciudadanos, tratamos de mejorar con aquella enmienda a la totalidad que salió rechazada. Tenemos todos claro que el plan movilizará más de 69.000 millones de euros hasta 2026, en 96% entre 2021 y 2023, que se destinará principalmente a la transición ecológica, en un 40%, y la transformación digital, donde España puede acceder a un máximo de 70.000 millones de euros en préstamos, que se pone a disposición para apoyar las inversiones y las reformas. Bien, pues, once pertes después, usted habla de velocidad de crucero y yo sigo teniendo datos que no consigo hilar, que no consigo entender, porque debo ser yo que no sé distinguir entre inversiones asignadas, obligaciones reconocidas, licitaciones adjudicadas, compromisos de ejecución, gastos autorizados y pagos efectivos, porque yo encuentro unas cifras y en sus presentaciones nos habla de otras. Entonces, me gustaría que de verdad pudiéramos tener una cifra exacta o aproximada, pero lo más parecida a la realidad, para saber de lo que estamos hablando. Porque es que si cogemos los datos de ejecución de fondos, de acuerdo con la Fundación de Estudios sobre la Economía Española, FEDEA, en su último informe, que es del mes de abril, el Gobierno solo consiguió movilizar 6.500 millones de euros el año pasado, en 2021, pese a que se había comprometido a 24.000 millones. Esto significa, por desgracia, que solo el 27% de los fondos a cargo de los instrumentos de los fondos europeos para la reconstrucción llegaron realmente a su destino. Pero es que la cifra es aún más preocupante cuando, de acuerdo con FEDEA, que obtiene las cifras de la Intervención General de la Administración del Estado, solo 400 millones habrían llegado de forma confirmada a las empresas españolas. Las cifras de ejecución son especialmente malas en los sectores supuestamente prioritarios para el Gobierno, como las inversiones en economía circular y gestión de residuos, o en este sector no se han podido todavía confirmar inversiones reales, o al menos yo no las he encontrado, como ocurre también con el sector de la movilidad sostenible. Y solo un 15% de las inversiones previstas en ferrocarril han llegado a ser ejecutadas el año pasado. Por tanto, de verdad que yo agradecería esta distinción de todos los adjetivos que le ponemos a lo que es la ejecución, la inversión, la asignación, el gasto, las obligaciones y los pagos y las licitaciones para saber por dónde vamos. Porque yo creo que es necesaria una mayor transparencia de los efectos en la contabilidad nacional que están teniendo estos fondos. Porque no podemos, yo al menos me siento de verdad incapaz de evaluar el impacto macroeconómico de las inversiones realizadas hasta ahora, qué impacto están teniendo en nuestra economía. Usted habla, insisto, de velocidad de crucero, los datos de ejecución de 2021 han sido lenta, yo espero esa aceleración para 2022 y 2023 por el bien de todos. Está claro, por los datos macroeconómicos también que usted ha dado y que venimos barajando, que los cuellos de botella, la demanda de las importaciones y sus efectos sobre la inflación pueden reducir su impacto sobre el PIB en un escenario de subida de tipos. Subida de tipos, como ya ha anunciado la señora Cristín Lagarde, presidenta del BCE, que va a empezar a subir los tipos en el mes de julio y no descarta una subida en el mes de septiembre para intentar controlar la inflación. Y, además, las inversiones y las reformas que tenemos que llevar a cabo deben aumentar, como era el objetivo principal, marcado también por la Comisión Europea, el crecimiento potencial de nuestra economía. Pero hay mucha incertidumbre al respecto, usted lo ha dicho, lo dijo el gobernador del Banco de España, yo creo que todos lo sabemos, pero desde hoy esa incertidumbre es todavía mayor por la ruptura de las relaciones con Argelia a cuenta de la irresponsable política exterior de su gobierno. Y me gustaría saber qué impacto ha valorado usted, su gabinete, para el crecimiento de nuestro país y los efectos para la economía. Y, por último, me gustaría preguntarle a cuenta del PERTE, creo que se llama de microchips y semiconductores, no sé exactamente el nombre oficial. Nosotros fuimos los primeros en pedir un PERTE similar en el mes de febrero y la verdad es que agradecemos que se haya dedicado un PERTE al sector tecnológico y al de los semiconductores, ya que es una pieza esencial para sectores estratégicos de nuestra economía. El señor Sánchez, el presidente Sánchez, mantuvo recientemente en su visita a Davos reuniones relacionadas con este PERTE de los microchips y querría saber si nos podría iluminar acerca de algún compromiso de inversiones conseguido por parte del gobierno de empresas tecnológicas aprovechando este anuncio de PERTE para el sector. Y, en el mismo sentido, cuáles fueron también los compromisos adquiridos tras la visita del presidente a Silicon Valley, si se ha conseguido algún tipo de acuerdo en firme sobre la inversión en centro de datos, centros de formación tecnológica o fábricas de componentes gracias a esa visita. Poco más tengo que añadir. Yo ya sabe que siempre estaremos en la oposición, pero en la oposición constructiva y me gustaría que me respondiera a estas preguntas. Gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Uribe Echevarría Palategui. A Racha Aldeón, es que becasco, presidenta Anderea. A Racha Aldeón, zuriereelen, presidenta Orde Anderea. Tamilla Esquer, Betibezela. Es queñe di yuzun asalpeneingaitik. Muchísimas gracias, como siempre, vicepresidenta. Pero, si me permite, yo quisiera comenzar aludiendo a una cuestión de tipo formal o procesal. Me refiero a la proposición o de ley que esta comisión aprobó en diciembre del año pasado y en la que se solicitaba, a imagen y semejanza de lo previsto para el Parlamento Europeo, una comparecencia bimensual para dar cuenta de las evoluciones del plan de recuperación y, sobre todo, la remisión sistemática a esta comisión de informaciones detalladas sobre la ejecución del plan, para permitirnos hacer un seguimiento más cercano del mismo en el cumplimiento de nuestra labor de control parlamentaria y control democrático. Y todo ello en aras, evidentemente, a aportar lo que sea menester para que el plan y su ejecución sea un éxito. Yo quería preguntar si tiene disposición a seguir lo establecido por esa PNL. Bueno, como es lógico, usted nos ha expuesto un análisis sobre la situación macroeconómica actual y hay un dato que es particularmente positivo y destacable. Me refiero a la evolución del empleo y al mercado de trabajo. Son datos incontestablemente buenos, muy relevantes y, sinceramente, nos alegramos por ello. Sin embargo, creo que también sería necesario no dejar de observar otro tipo de parámetros en este ámbito, como son la productividad, las horas trabajadas o los sectores económicos sobre los que el empleo ha aumentado. Sabemos que estamos en plena campaña turística. Afortunadamente, el turismo se está recuperando. Y, bueno, pues es previsible que en los cinco próximos meses los datos del empleo, afortunadamente y especialmente en el turismo, vayan creciendo. Respecto al crecimiento económico general, lo cierto es que las previsiones están a la baja, desgraciadamente debido a las consecuencias de la guerra de agresión de Putin contra Ucrania. Se croce en torno a un 4%, pero con una elevada inflación, cuyo peligro es que se enquiste en valores muy altos, y con una serie de evidentes amenazas en el horizonte que creemos que no hay que subestimar y que pueden hacer resentir aún más los niveles de crecimiento económico y la propia inflación. Me refiero, y sobre todo también mirando al invierno, a amenazas o riesgos como la enorme dependencia del conjunto de la Unión Europea sobre el gas ruso, la política COVID-0 de China o los cambios de las políticas monetarias en Estados Unidos y en la propia Europa. Pues bien, en todo este contexto, y yo creo que ahí todos coincidimos, los fondos europeos se reafirman como uno de los factores más importantes para impulsar el crecimiento económico y amortiguar esas amenazas y riesgos. De ahí que insistamos en la necesidad de utilizarlos adecuadamente para acertar en su objetivo transformador de la economía y del aparato productivo y en la necesidad de superar obstáculos para su rápida y ágil implementación. Respecto al plan y a su ejecución, desde el punto de vista de las empresas, bueno, pues persisten determinadas barreras que dificultan acelerar la implementación del plan y que pensamos que hay que ir superando, ¿verdad? Es, por ejemplo, la excesiva burocracia o la desmedida atomización de las convocatorias que provoca que, por ejemplo, haya empresas que para un proyecto tengan que trocearlo y presentarlo a siete convocatorias. Eso supone una carga administrativa, tanto para las administraciones como para las empresas. Celebramos que, bueno, pues nos haya anunciado la puesta en marcha hoy mismo de ese portal de información, ¿verdad?, donde se recoja de manera completa toda la información existente. Creemos que para las empresas hay que atender también a la cuestión de los plazos, que pueden ser y son excesivamente escasos, lo que obstaculiza también su propia posibilidad de participación. En relación a las comunidades autónomas, vicepresidenta, usted ya sabe nuestro posicionamiento, que hemos manifestado desde el inicio de todo este proceso. Desde nuestro punto de vista, el Gobierno ha hecho una interpretación no adecuada del concepto de cogobernanza. Pensamos que no ha existido una verdadera cogobernanza real y efectiva y no ha habido una verdadera participación de las comunidades autónomas. Ha habido un enfoque bastante centralista. Creo que no hay que confundir la cantidad de reuniones con la calidad de las mismas. Han encargado a las comunidades autónomas el recao de ser meras receptoras de simples encomiendas de gestión, incluso en el caso de políticas cuya competencia, de acuerdo con el marco jurídico, recae en las comunidades autónomas, e incluso cuando a las comunidades autónomas les corresponde ejecutar, como bien sabe, el 50% de este primer tramo de ayudas europeas. Esto mismo se ha producido y se está produciendo a la hora de ejecutar los fondos europeos, que está provocando algunas disfunciones que pensamos que hay que evitar. Y luego, si tengo tiempo, en el segundo turno le pondré algún ejemplo que además afecta o puede afectar a su tierra. Y creemos que hay que intentar superar todos estos obstáculos, porque, señorías, dejando de lado politiquerías, a todos nos compete poner de nuestra parte y asumir nuestras responsabilidades para que los fondos europeos puedan cubrir los objetivos previstos y establecidos de una manera eficiente y eficaz. Pero para eso, señora vicepresidenta, pensamos también que el Gobierno debe de ajustar su orientación en relación a las comunidades autónomas. En este sentido, le solicitamos que dé cauce a una participación real y a una verdadera cogobernanza para las comunidades autónomas en la elaboración y el diseño de la adenda del plan de recuperación a la que usted aludía. Sus palabras en su primera intervención nos suenan bien, pero queremos ver hechos, queremos ver que eso realmente se produce en la realidad. Termino ya. La adenda de los 70.000 millones de euros en forma de préstamos se presenta como una oportunidad única para ajustar y corregir diversas cuestiones. Sabemos que la tarea no es fácil para ustedes ni para ninguna administración, pero por razones políticas, por supuesto, y luego aludiré al concierto económico, pero también por razones operativas y de eficiencia y eficacia, déjense ayudar, me atrevería a decir, si me permite la expresión, vicepresidenta, debemos primar una estrategia de colaboración y de cocreación responsable. Debemos de impulsar una mayor agilidad de gestión y materialización de los fondos. Y usted sabe que tanto este grupo como las instituciones vascas en su conjunto estamos plenamente dispuestos para todo ello. Escarri Casco, vicepresidenta. Gracias, señor Uribe Echevarría. Por el grupo parlamentario Vox, el señor Sánchez García. Con la venida, señora vicepresidenta, primera ministra de Economía. Buenas tardes. Es verdaderamente merecedor de nuestro elogio que usted siga cumpliendo con esta obligación legal que tiene de rendir cuentas con carácter trimestral, porque me parece que cada vez que viene su situación es más delicada, porque la evolución económica es peor, y usted en esa rendición de cuentas hace siempre un papel más deteriorado. En todo caso, quiero agradecerle algo y lo digo sinceramente. Por primera vez usted no ha dicho que está sorprendida, perpleja, estupefacta por la diferente valoración que se hace del gobierno español y su gestión económica en el exterior y en el interior. No sé si para su segundo turno nos reserva esta perplejidad, que a nosotros ya no nos deja tan perplejo su perplejidad, porque nos lo dice siempre. Me da la impresión que esto quizá obedece a que usted toma conciencia progresivamente de que su gestión no es mala, sino muy mala, y que todos los índices macroeconómicos y también la ejecución de los fondos europeos en sí acreditan esta afirmación. Sigue usted sin hablar una palabra de economía. Usted llega aquí y hace una exposición de datos, meramente descriptiva, se lo he dicho ya muchas veces, pero ya lo digo una vez más, pero en fin, sin ninguna esperanza de que esto cambie. Usted no dice una palabra de economía. Usted llega aquí y hace una exposición de datos, es algo meramente descriptivo, y luego se muestra optimista y en ocasiones entusiasta sobre esos datos que nos presenta. Hoy no tan entusiasta, me ha parecido entender en su tono. Bien, hablemos en primer lugar de las previsiones y de los muchos errores que siguen siéndolo del Gobierno en materia de previsiones sobre lo que es la evolución de la economía española. Ustedes han tenido un disgusto en el día de ayer, 8 de junio, cuando se ha sabido que la OCDE ha revisado sus propias revisiones, las de la OCDE, y rebaja en 1,4 puntos el crecimiento del PIB en 2022 hasta el 4,1%. Y además incrementa en 5 puntos la inflación media del conjunto del año 2022 también hasta el 8,1%. Revisión por la OCDE de sus propias previsiones. Una revisión que, insisto una vez más, lo único que indica es que la gestión económica del Gobierno no es acertada, por no decir mala o muy mala. Para 2023, pues también rebaja su previsión de crecimiento del PIB hasta el 2,2, desde el 3,8 de la última estimación de la propia OCDE. Previsiones en general. Señora Ministra, yo tengo aquí previsiones de AIREF, Banco de España, Comisión Europea, OCDE, FMI, Funcas y Gobierno. No voy a detenerme en todas y cada una de ellas, en las que siempre hay discordancias entre estas entidades que he mencionado y las del Gobierno. Esto es constante, no admite excepción. Sí voy a destacar lo siguiente. En materia de PIB, ya lo he mencionado. En materia de IPC anual, también lo he mencionado. En materia de tasa de paro, pues la OCDE hace una previsión para 2022, en función de los trimestres en la que fue hecha 2021, en la que, noticia aparentemente satisfactoria, parece que el paro desciende. 14,7, 14,2 y 13,6 según la previsión trimestral en 2021 para 2022. Y para 2023, sin embargo, ya se nos dice en una primera previsión, 13,6 y ahora se corrige 13,9. Es decir, que la OCDE detecta que se invierte la tendencia en 2023. Esto es lo que dice la OCDE. Ni qué decir tiene que el Gobierno esto no lo considera ni por asomo. Ni por asomo. Y mantiene una previsión para 2023 del 11,7. Sobre esta cuestión del paro y, por lo tanto, de la ocupación y del trabajo, cumple destacar lo siguiente. España, a cierre del primer trimestre de 2022, tiene 117.800 ocupados más que al cierre del ejercicio 2019. Sin embargo, esta cifra se ha cimentado en el crecimiento del empleo público en ese periodo de tres años, señora Ministra, casi cuatro. Más de 214.900 ocupados en el sector público en esos años. Lo que significa que en esos años, si hacemos una sustracción, que es una elemental operación aritmética, se han destruido 97.000 empleos en el sector privado. Es decir, que el sector privado no es que no haya creado empleo, es que ha perdido empleo en ese periodo con arreglo a estas cifras que expongo con grave preocupación. Y luego está la cuestión de los fondos y su ejecución. Pues bien, podemos decir lo que ya le hemos advertido a usted en alguna ocasión en esta comisión, en comparecimientos anteriores, y que ahora nos vemos en la necesidad de reiterar, señora Ministra, excesiva burocracia. Solamente el 14% de las pequeñas y medianas empresas españolas tienen previsto participar en los procesos de adjudicación. Según el Consejo General de Gestores Administrativos, plazos de cumplimiento, en muchas ocasiones imposibles, cumplimiento al efecto de licitar o de solicitar fondos, la presentación de proyectos, las convocatorias, están sujetas a plazos que no son razonables ni realistas, según la COE. Muy poca transparencia, porque el Gobierno ha transferido la mitad de los fondos europeos a entes dependientes del Estado y a las comunidades autónomas, que no dan información sobre la ejecución. Destino de los fondos en el sector público, porque, claro, el primer beneficiario de estos es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, seguido de ADIF, Red.es y la SEPE. Usted me dirá que luego es para distribuir entre entidades, pero estos son los beneficiarios directos y destinatarios principales cuantitativamente de los fondos. Y, finalmente, el impacto sobre la economía real de estos fondos ya ejecutados. En 2021, el impacto sobre el PIB español de los fondos europeos fue prácticamente nulo. Términos de AIREF. Así lo califico. Finalmente, en cuanto a la ejecución del gasto del mecanismo de recuperación y resiliencia, 30 de abril de 2022, en términos de obligaciones reconocidas, se aproximó a los 2.500 millones de euros. Señor Sánchez, le ruego que concluya, porque ha terminado el tiempo establecido. Sí, será unos segundos, no llegará a medio minuto. Lo que supuso solamente el 8,8% de los créditos. Y de esas obligaciones reconocidas, solamente se produjeron pagos por importe de 1.600 millones de euros. Señor Sánchez, tiene que concluir. El resultado es paupérrimo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Hispán, Iglesias de Uribe. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Calviño, una vez más ha convertido lo que debería ser una comparecencia en la que rendiera cuentas pormenorizadas y con total transparencia sobre la ejecución de los fondos en un trampantojo recalentado. En lugar de venir para dejarse ayudar, porque las deficiencias en la gestión de los Next Generation son apabullantes, acude a esta Cámara para tratar de ocultar la realidad. Y lo hace, además, en el día en que la Guardia Civil, siguiendo instrucciones de la Fiscalía, ha entrado en su ministerio para llevarse expedientes de contratos. ¿Nos va a informar de qué contratos se tratan, quiénes son los beneficiarios y si alguno tiene que ver con los Next Generation? Ya de por sí es un escándalo, pero si además estuviesen ligados a los Next Generation, tendría unas implicaciones incalculables para nuestro país. Le exijo transparencia y veracidad. Una vez más, le toca desempeñar un triste papel de quien se presentaba hace años como una funcionaria independiente y de prestigio y que ha decidido tirarlo por la borda para atarse a un presidente en caída libre. Una vez más, debo decirle que nada cuadra en sus cuadros. Además, como los malos sastres, a base de remiendos para tratar de hacer encajar las mangas, ha dejado el traje inservible. Tuvo que meter la tijera en las previsiones de crecimiento. Ya no lo haremos al 7,5, como en su última comparecencia nos dijo que iba a suceder. Ahora, según sus estimaciones, es en el 4,3 y ayer la OCDE le dijo que era el 4,1. Vamos por el mismo camino que el año pasado, cuando comenzaron estimando que el crecimiento sería un 10. Porque desde que usted es ministra de Economía, no ha dado ni a una sola previsión correcta. Se ha equivocado siempre en los datos de crecimiento, de deuda, de déficit y de inflación. Y fíjese cómo vamos. La prima de riesgo estaba en enero en 67 puntos básicos, hoy en 107. Un 60% más alta. No se ría, no es una broma. El tipo de la deuda a 10 años estaba en el 0,33 en diciembre, hoy en el 2,61. Se ha multiplicado por 9. Solo hoy ha subido más de 20 puntos básicos, como consecuencia del anuncio de Lagarde. Y aún queda una subida más en los tipos en septiembre. ¿Le produce gracia, señora vicepresidenta? Se le están descontrolando todas las cifras y usted, ¿qué es lo que dice? Criticar al líder de la oposición y tratar de justificar que todo va bien. Hace falta tener mucho cuajo cuando es usted quien dijo que el COVID no afectaría a España y que los efectos de la invasión de Ucrania sobre nuestra economía serían mínimos. En sus estimaciones estadísticas, en la valoración de los datos y en el análisis de la realidad, usted muestra la misma solvencia. Ninguna. Es que es usted quien dijo hace unas semanas, y abro comillas, Argelia seguirá dando seguridad a España suministrando gas. Y hoy fíjese lo que tenemos. ¿Lo mantiene usted, señora Calviño, o también lo cambia como cambia todas sus previsiones? La realidad, los organismos internacionales y las instituciones independientes le corrigen siempre. ¿No se cansa de ser permanentemente desautorizada? Por eso arremete contra el INE, el Banco de España, e imagino que lo hará contra el OCDE después del informe de ayer. Porque lleva usted desde el pasado mes de septiembre de 2021, diciendo que la inflación es coyuntural y que pronto bajaría y sería poco significativa. Nueve meses con esa milonga. La primera vez en la entrevista en la que usted dijo que vivía en casa de sus padres y que por eso no sabía el precio de la luz. ¿Se acuerda? Por cierto, se ha tomado la molestia ya de saber cuál ha sido el incremento de su gasto energético, aunque vaya a cargo de los españoles. Cuando lo haga, seguro que empezará a valorar las propuestas del Partido Popular. Ayer la OCDE le dijo que la inflación para España en 2022 será del 8%. Es decir, le dicen que no se creen sus cifras y que no va a bajar, como usted reitera. Porque, señora Calviño, si la culpa es de la guerra de Putin, ¿por qué la inflación en España es superior a la de Portugal, Francia o Italia? Son sus errores políticos, su imprevisión y su falta de capacidad para hacer reformas lo que está asfixiando a las familias españolas. La OCDE señaló hace unos meses a España como el país del mundo que más incrementó la presión fiscal. Este año tiene un exceso de recaudación de 4.000 millones de euros. Y en lugar de aprovechar para bajar impuestos, especialmente los que afectan al coste de la luz, en lugar de deflactar la tarifa del IRPF, lo que proponen son nuevos impuestos y nuevas tasas. Ya basta de exprimir a las familias. En lugar de hacer reformas como las que le ha propuesto el presidente de mi partido, ni siquiera le ha echado un vistazo al documento de propuestas. Otro error más. Hoy han montado otro lío sobre el destope de las pensiones y le recuerdo que las pensiones es uno de los hitos que se comprometieron para recibir los fondos europeos. ¿Estaba usted al tanto del acuerdo rectificado más tarde entre el señor Escrivá y Unidas Podemos para subir sin límite la pensión máxima? ¿Usted cree que se puede dar un espectáculo tan bochornoso como el que han dado hoy a cuenta de las pensiones? Hasta que llegó Pedro Sánchez al Gobierno las pensiones eran una política de Estado que se hacía en el marco del Pacto de Toledo. Hoy las han convertido en una escaramuza más en su fríbala política de propaganda. Una vez más, es usted la última en enterarse de lo que sucede con la política económica del Gobierno. Y sobre los fondos europeos, hoy nos habla de PERTES que no existen. Hace dos años que la Unión Europea puso en marcha los Next Generation y todavía no han sido capaces de poner en marcha ninguno. No me dirá usted que 40 millones de euros ejecutados en el del BEC es poner en marcha un PERTES. Todo lo que el sector industrial español está impulsando lo hacen a pesar de ustedes. No se pongan medallas que no le corresponden. El año pasado la ejecución de los fondos fue calamitosa hasta tal punto que transfirieron en diciembre más fondos a las comunidades autónomas que los 11 meses anteriores. No pensando en la ejecución sino en tratar de cuadrar los datos a martillazos. Vuelven a repetir la misma falta de capacidad de gestión según los datos de la EGAI en el primer cuatrimestre del año y solo han ejecutado el 8,8% de los fondos en lugar del 30% que es lo que correspondería. Y de ellos las únicas partidas que han llegado a la economía real son los gastos corrientes es decir, 112 millones de euros. Una vez más su ministerio es de los peores en la ejecución presupuestaria demostrando que tampoco es capaz de gestionar su propia casa. Solo el 1,9% de los fondos son obligaciones sobre créditos. No es la peor porque hay varios ministerios que están en el cero pero está en el vagón de cola. Ni usted ni su equipo funcionan. Por eso el plan de reconstrucción apenas está teniendo impacto sobre la economía española y la escasa información que nos dan es una prueba más de cómo están llevando a fracasar este programa. Se lo dice mi grupo y se lo dice la IREF que reiteradamente les ha solicitado que publiquen ingresos y gastos en términos de contabilidad nacional y las estadísticas mensuales de ejecución. Por no hablar de la nula cogobernanza o la arbitrariedad. Sinceramente los fondos Next Generation no están para que tengan efecto tractor sobre el asunto del presidente en reformas en Doña Ana sino sobre la vida de los españoles. Quiero también que me diga cómo va a afectar el repower a los Next Generation. Esta falta de capacidad de la gestión está llevando a que en los próximos años pueda ocurrir que con una mano se reciban 70.000 millones de los Next Generation pero con otra haya que devolver 58.000 del resto de fondos europeos. Este es el balance al que nos aboca su nula capacidad de gestión. Señora Calviño, rectifique y póngase las pilas porque España va muy mal en todo lo que depende de usted. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ispan. Y por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Pons San Pietro. Joder, me he pasado. Sí, buenas tardes. Gracias, presidenta. Y en primer lugar en nombre del Grupo Socialista agradecer a la vicepresidenta que haya comparecido hoy. Tal vez podríamos empezar haciendo esa primera reflexión. Se está reclamando transparencia y creemos desde este grupo que llevamos varios trimestres con estas comparecencias con la capacidad de compartir información y por tanto creo que es un poco redundante estando aquí seguir pidiendo que haya más y más transparencia. Pero yo creo para intentar hacer algunas reflexiones sobre lo que se ha dicho creo que hay cuatro puntos los que voy a intentar hacer referencia sobre lo que se ha ido comentando también por los grupos. En primer lugar creo que vale la pena que se haga una reflexión sobre la política útil. Creo que eso sería el primer punto. El segundo sobre el momento hamiltoniano que estamos viviendo que parece que hay algunos grupos como si no hubieran o no estuvieran en este mundo en este planeta. Creo que sobre el plan sobre la velocidad hay una coincidencia sobre que estamos en una situación de crucero y creo que es razonable que haya reflexiones y sugerencias y críticas pero creo que otras intervenciones son la verdad sorprendentes. Y por último a mí me gustaría volver a repetir y creo que para luego resumir que esto es un proyecto de país. Es un proyecto de todos. Es un proyecto de todas las comunidades autónomas que por cierto también son Estado y que estamos remando todos al mismo tiempo. Pero me gustaría empezar también sobre algunas de las reflexiones que ha hecho el representante del Partido Popular y yo estaba pensando y me he mirado mientras escuchaba la intervención de la presidenta von der Leiden en el Cercle de Economía el 6 de mayo que por cierto en ese mismo día también estuvo el presidente Feijón entonces intuyo que el presidente Feijón no ha dado ninguna instrucción a su portavoz porque von der Leiden y han tomado nota primero dijo yo creo que en el Cercle de Economía con muy gran asiento ha hablado del momento europeo o el momento Europa y creo que la vicepresidenta lo ha dicho claramente que estamos en un momento de gran transformación pero es que además en esa sesión supongo que von der Leiden será más o menos creíble porque es alguien que además no es de un partido que diríamos sociocomunista como se suele decir aquí dijo que España estaba en el corazón de Europa que España afronta una recuperación sólida que España es el motor de nuestra unión y que con los fondos de recuperación se va a remodelar nuestras economías de una forma sin precedentes que se hablaba de que éramos pioneros de que Cataluña iba a ser pionera y de que se iba a recibir financiación para innovación etcétera entonces creo que el primer corolario es sobre esta idea de la política útil el señor Feijó lo dijo el martes no vengo a insultar vengo a hacer política útil yo acabo de escuchar siete minutos que me han parecido un vomitorio sin ninguna propuesta y creo que no concuerda con la idea de política útil que trasladó el martes en el Senado por cierto el líder del primer partido de la oposición y yo creo y creo que si tenemos una cierta mirada una larga mirada no puede ser que un partido de Estado o de gobierno si quieren decirlo así se comporte de este modo yo el otro día estuve en Atenas como miembro de la delegación de la Oste y el ministro de Energía de Grecia que por cierto no me parece que sea muy de izquierdas nos preguntó por la aprobación del Real Decreto entonces ya que hablamos de política útil me gustaría saber está muy bien criticar a los demás por el tema de la electricidad pero ustedes han abstenido hoy ustedes le han dado la espalda a 45 millones de ciudadanos hoy se han abstenido que costaba votar para una medida que va a tener un carácter inmediato de una bajada del 15-20% por lo tanto yo creo que sobre la política útil creo que y creo que lo ha dicho la vicepresidenta tenemos tiempo aún de sumar y el Partido Popular forma parte también de la solución y las comunidades autónomas las gobernadas por el Partido Popular también forman parte de esa solución yo creo que esta cultura del no por todo no lo acabo de ver simplemente sobre el momento creo que hay un artículo se lo recomiendo al portavoz de Vox de Olivier Branchard y de Jean Pisaniferi que hablan el 28 de abril sobre la incertidumbre que provocaba la guerra y creo que lo ha expresado también la vicepresidenta y que las dos grandes externalidades negativas y estos dos economistas tampoco me parece que sean muy sospechosos hablan de que estamos en una situación de largo plazo de que la crisis de Ucrania no se va a resolver ni en un mes ni en dos ni en tres y ponen la situación del precio de la energía y la situación de la crisis alimentaria como dos grandes elementos distorsionadores y pese a eso estamos en un momento claro de recuperación al mismo tiempo que estamos confrontando con un nuevo orden mundial bueno yo creo que lo voy a hacer en nombre del grupo socialista pero creo que lo que se ha probado hoy es un ejemplo de ese momento hamiltoniano y como España ha sido capaz de romper diríamos el status quo si se me permite la expresión vicepresidenta de un futuro energético en el que hoy hemos dado un paso adelante y creo que eso eso es importante precisamente en ese documento de Olivier Blanchard y de Jean-Pierre se daba las gracias al gobierno español por un paper que se hizo con los Países Bajos sobre la gobernanza económica por tanto alguna cosa bien debemos hacer porque claro es muy fácil aquí verter y verter y verter pero yo creo que es la oportunidad de recoger y recoger no me voy a extender mucho porque creo que vamos mal de tiempo pero sí que me gustaría hablar también del plan de recuperación plan de recuperación no vamos a entrar en todas las cifras pero efectivamente es una palanca para la recuperación yo vuelvo al último evento que se hizo en el Cerco de Economía yo creo que había no vamos a ser en este concepto de todos optimistas siempre el vaso medio lleno para que no nos consideren naives desde la oposición pero sí que vamos a ser vamos a tener una visión de esperanza tenemos un crecimiento por encima de la medida de la Unión Europea es verdad que tenemos una situación de la inflación como tienen otros países de la Unión y como dicen un montón de analistas pues eso se tendrá que corregir y creo que la medida que se ha tomado hoy para topar el gas es una medida correctora que sobre todo tiene un interés general para proteger la ciudadanía y yo creo que el grupo socialista tiene en primer lugar ese objetivo proteger y hacer mejor la vida de la gente y más más digna también me gustaría hablar sobre la cogobernanza creo que hay múltiples ejemplos múltiples ejemplos de éxito en estos meses no quiero tirar para casa pero yo en mi comunidad autónoma la de Baleares estamos trabajando con éxito y se están haciendo proyectos y creo que es fácil es demasiado fácil quejarse y dar pataletas tiene que concluir porque se ha terminado el tiempo establecido la idea de que esto es un proyecto de país y que aún estamos a tiempo para seguir sumando gracias muchas gracias señor Pons a continuación y en una segunda intervención la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de asuntos económicos y transformación digital la señora Calviño responderá a los portavoces de los grupos parlamentarios que han intervenido señora Calviño muchas gracias gracias a todos los participantes porque en general el tono ha sido creo que constructivo y los comentarios que van en la línea de mejorar el trabajo y cooperar juntos pues los agradezco de verdad y van yo creo en la línea de esa política útil a la que se refería el señor Pons hace un momento ha habido una serie de intervenciones la señora Illa Mola también el señor Uribe y otros sobre el tema de la cogobernanza con las comunidades autónomas yo realmente no comparto en absoluto su visión y las calificaciones que han hecho de cómo se está gestionando el plan yo creo que transferir a las comunidades autónomas 15.500 millones de euros no es de ninguna manera hacerles encomiendas de gestión es evidente que el plan depende del cumplimiento de hitos y objetivos y por eso las comunidades autónomas son responsables de que se cumplan esos hitos y objetivos para poder seguir teniendo los flujos de los fondos europeos pero más allá de establecer esos ámbitos de inversión para que todos vayamos en la misma dirección y el plan tenga de verdad un impacto material yo no lo comparto creo que las comunidades autónomas tienen capacidad para desarrollar los proyectos que consideren oportunos en su ámbito de responsabilidad dicho esto por supuesto siempre estamos abiertos a mejorar el funcionamiento a ayudar y apoyar a las distintas administraciones pero sí señor Uribe y la señora Illa Mola ya no está creo que es muy importante que seamos conscientes de que si queremos tener un impacto material sobre la economía española tenemos que ir todos de una manera coordinada en la misma dirección y eso es lo que estamos tratando de hacer en un mecanismo de cogobernanza que va mejorando según vamos ejecutando y yo creo que eso lo tiene que reconocer las preguntas que ha hecho la señora Illa Mola las voy a dejar quizá en bilateral posteriormente sobre las convocatorias específicas temas más técnicos si quiero aclararle que el corredor mediterráneo por supuesto va por el mediterráneo no sé realmente de dónde viene esa información pero no se corresponde con el compromiso de nuestro gobierno con dar un paso muy importante para el cierre del corredor mediterráneo y el corredor atlántico y la ministra de fomento vamos la ministra de movilidad de transportes movilidad sostenible todos los días está inaugurando y anunciando y poniendo en marcha obras muy importantes para que tengamos verdaderamente unas infraestructuras ferroviarias como las que necesitamos para la movilidad sostenible sobre todo de mercancías quizá por terminar con el tema de las comunidades autónomas tenemos las conferencias sectoriales específicas pero por supuesto vamos a utilizar todos los instrumentos de diálogo bilateral con ellas mañana mismo me voy a Galicia justamente para hablar con el nuevo presidente de la Junta para desarrollar y para hablar en detalle de la ejecución del plan y también empezar a preparar esa adenda y yo estoy encantada de comparecer aquí siempre que sea menester la verdad es que hace un mes menos de un mes que he estado en la comparecencia en el Senado es decir que constantemente y dentro de la página web estamos constantemente dando más información así que desde ese punto de vista la disposición a dar toda la información que puedan querer sus señorías es total por supuesto la señora Muñoz preguntaba sobre los datos de ejecución y sobre la información yo la información que he compartido aquí y hay una diapo que muestra claramente la aceleración de la ejecución del plan es la información que da el Ministerio de Hacienda yo creo que es con periodicidad semanal o mensual que dan semanal que dan información de cómo se van ejecutando evidentemente para todo el que sepa cómo está la gestión administrativa hay un primer plazo una primera fase que es la de autorización luego la convocatoria de la correspondiente luego el compromiso y luego finalmente se da el pago con la intervención general del Estado verificando que todo está correcto y evidentemente la ejecución es muy distinta en programas como los de ADIF decía uno de los intervinientes que claro que se están transfiriendo recursos a ADIF que es quien lanza las obras correspondientes de infraestructuras ferroviarias no tiene nada que ver con el kit digital para la digitalización de las pymes ahí lo que hay es una página web en la que participan las pymes piden los bonos por cierto que ha habido ya más de 60.000 pymes han pedido esos bonos más de 10.000 bonos se han dado y esos bonos después los tienen que utilizar para prestar y pagar los servicios correspondientes y por tanto el pago se produce al final de todo este proceso eso no quiere decir y quizá el ejemplo lo quería explicar para decir claramente que el impacto del plan va mucho más allá de las cantidades que puedan haberse pagado efectivamente en la ejecución de los programas no se entiende el aumento de la inversión pública y privada el año pasado la previsión de crecimiento de la inversión de más del 9% este año de más del 10% el crecimiento de la inversión en intangibles no se entiende la creación de empleo sin el plan de recuperación y el impacto del plan de recuperación ha sido ya muy significativo sobre la economía española en 2021 y lo será aún más en 2022 y eso todos los organismos internacionales lo recogen de todas formas recojo el guante y en la próxima comparecencia que tenga yo supongo que en septiembre nos volveremos a ver y voy a hacer un apartado especial sobre el impacto macroeconómico del plan de recuperación me preguntaba también sobre los compromisos efectivos que hay dentro del PERTECHIP o de otros PERTE la verdad es que quizá el primero que lanzamos fue el PERTEB que es del vehículo eléctrico y conectado todos ustedes conocen los proyectos que se han presentado de todos los operadores presentes en nuestro país también la importante participación de pymes en los proyectos que se han presentado estamos pendientes ahora de la resolución de ese proceso de esa convocatoria principal que se ha cerrado hace unos pocos días pero no se entiende los anuncios de instalación en España de dos gigafactorías de baterías para el vehículo eléctrico y conectado una en Valencia y otra en Extremadura sin el PERTE no se entienden sin el plan de recuperación es decir que incluso sin haber digamos desembolsado esos fondos ya se han movilizado inversiones muy importantes en nuestro país que no existirían en ausencia del plan de recuperación y de estos proyectos estratégicos en el caso del PERTE chip ya ha habido un anuncio de Intel de una inversión importante de cientos de millones de euros junto con el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona pero estamos poniendo en marcha esa empresa que va a gestionar el PERTE con un líder que es una persona bien conocida en el ámbito empresarial y estoy convencida de que va a haber una movilización importante de proyectos gracias a la existencia de este PERTE que hace que España esté donde tiene que estar francamente en un ámbito de autonomía estratégica tan importante como el de semiconductores Ha habido otras intervenciones el señor Sánchez y otros con respecto a los temas macroeconómicos por cierto señor Sánchez que le aclaro que mi tono hoy si acaso es un poco más apagados porque estoy saliendo justamente del COVID y me duele la garganta lo cual no tiene absolutamente nada que ver con la confianza que tengo en la economía española que es muy elevada como ha podido observar en mis distintas intervenciones pero he pedido a los compañeros que me recuperasen una diapo en la que se ve la creación de empleo registrada por la encuesta de población activa en la que se ve con claridad que el 92% del crecimiento del empleo en 2021 y 2022 ha sido en el sector privado y que claramente es el sector privado el que está siendo el motor de creación de empleo en la economía española no durante 2020 evidentemente porque fue el año en el que la respuesta a la pandemia llevó a un aumento de la inversión en el ámbito sanitario de educación de seguridad yo espero que estará de acuerdo en que eso es lo que había que hacer en 2020 para responder de forma eficaz a la pandemia lo que sí quiero decir con claridad es que un crecimiento previsto del 4,1% como ha anunciado la OCDE esta semana es un crecimiento muy fuerte de la economía española y por tanto es un mensaje que todos deberíamos acoger con alegría se prevé un crecimiento fuerte de la economía española incluso en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo ya he hablado del tema del impacto del plan bueno finalmente el señor Ispan ya cuando vi que era usted el que intervenía pues ya sabía cuál iba a ser el tono y el tipo de intervención al que ya nos tiene acostumbrados el insulto la crispación en fin me sorprendía en su referencia a la prima de riesgo porque bueno en estos últimos días claro ha llamado mucho la atención esa referencia del líder de su partido por cierto que esperábamos un cambio de tono y de actitud por parte de su partido lamentablemente lo que veo hoy es que seguimos igual es justo lo contrario de la política útil como decía el señor Pons el estar constantemente haciendo afirmaciones pero estaba verificando justo el dato de hoy la prima de riesgo ha cerrado hoy a 117 puntos básicos lo cual se corresponde más o menos con el nivel de la primavera de 2019 es decir es el nivel prepandemia y de hecho está por debajo del nivel que tenía la prima de riesgo en 2015 16 y 17 cuando estábamos con gobiernos del partido popular y no había una crisis de deuda pero esto no es lo relevante porque yo no creo que estén ustedes cometiendo errores cuando confunden unas cifras con otras yo creo que es una actitud muy deliberada tratando de erosionar la confianza en nuestro país que afortunadamente es mucho más fuerte de lo que cualquiera de sus intervenciones puede conseguir afectar tanto a nivel nacional como y es triste fuera de España aquí decía el señor Sánchez que siempre hablo de dentro y fuera de España no soy consciente pero ya que lo ha dicho usted la verdad es que dedicarse a erosionar la confianza en nuestro país dentro está mal pero fuera quizá peor lo que me gustaría es preguntarles ¿quieren ustedes que establezcamos ese diálogo bilateral como decía el señor Pons para preparar la venda al plan de recuperación y si es así ¿con quién tenemos que hablar en el Partido Popular? ¿quién es la persona con la que podemos tener un diálogo constructivo para preparar la venda del plan de recuperación? Porque sí nuestra intención es establecer un diálogo con las distintas formaciones políticas con las comunidades autónomas con los agentes sociales la verdad es que llevamos reagendando la reunión con los agentes sociales porque por una cosa o por otra pero me parece muy importante que a partir de mediados de este mes nos sentemos y empecemos a ver cuáles son los programas que tenemos que reforzar cómo podemos mejorar la gobernanza del plan es un tema en el que yo creo que siempre tenemos que estar abiertos a mejorar y cómo podemos en esta segunda fase del plan de recuperación en la que vamos a movilizar los créditos y en las que tenemos que seguir actuando con un máximo de prudencia y de responsabilidad pues tenemos que incorporar todos los puntos de vista y todas las aportaciones que puedan ser valiosas esa es mi actitud desde el primer día y va a seguir siendo en el despliegue de este plan de recuperación que es como decía la señora Muñoz una oportunidad extraordinaria para nuestro país gracias presidenta muchas gracias señora calviño a continuación pueden intervenir los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de tres minutos para solicitar aclaraciones o preguntar lo que consideren oportuno y comenzaremos por el grupo parlamentario ciudadanos con la señora Muñoz Vidal Sí gracias presidenta brevísimamente señora calviño gracias contenta de que recoja el guante y si podemos en el mes de septiembre ver ese cuadro macroeconómico de cómo afecta esa absorción de los fondos pues encantada no sé no me ha respondido no sé si porque no porque lo ha obviado o porque no tiene los datos sabe cómo nos puede afectar la ruptura de las relaciones con Argelia gracias muchas gracias señora Muñoz por el grupo parlamentario vasco el señor Uribe Echevarría Palategui Escarricasco presidenta Escarricasco calviño Anderea bueno evidentemente no estamos de acuerdo pero yo le voy a intentar poner un ejemplo mire usted dice que han transferido dinero a las comunidades autónomas y eso efectivamente en función del reparto competencial que existe pero una cosa es transferir dinero es como si yo a una persona le doy 100 euros y le predetermino sin que ella no tenga ningún tipo de posibilidad ni de de decidir para qué se lo tiene que gastar en qué se lo tiene que gastar y cuándo se lo tiene que gastar eso es lo que lo que ha ocurrido margen de maniobra no ha existido por parte de las comunidades autónomas y lo que nosotros reclamamos es precisamente para que todo ese dinero transferido obtenga la máxima eficacia y la máxima eficiencia que ese dinero se adapte a las realidades de cada territorio por supuesto cumpliendo con todos los objetivos comunitarios establecidos en el reglamento MRR por supuesto que sí pero adaptados a las realidades de cada comunidad autónoma para impulsar sus potencialidades sus fortalezas y sacar el mayor rendimiento posible antes le decía que le iba a poner un ejemplo planes complementarios que tratan de poner a las comunidades autónomas a trabajar conjuntamente pues fíjese Euskadi Cantabria y Galicia llevan años y años y años desarrollando trabajo importantes trabajos en el ámbito de las energías marítimas bueno pues no es posible desarrollar eso centrarse en ese tema ¿y sabe por qué? pues porque el tema ha sido impuesto por el ministerio en cuestión no ha habido negociación ni diálogo con las comunidades autónomas que podían haber planteado que bueno pues tenemos una fortaleza en el ámbito de las energías marítimas y por qué no un ámbito que por cierto coincide perfectamente con los objetivos comunitarios del fondo y poder desarrollarlo bueno son son ejemplos ¿verdad? mire yo hace exactamente un año le hice una pregunta en el senado en relación a este tema antes incluso que el consejo europeo pues bueno pues adoptara su decisión política en aquel julio del año 20 en aquel consejo europeo de cuatro días y le decía lo siguiente y se lo repito ¿no? sepa vicepresidenta que dispone de nuestro apoyo y colaboración para una implementación que será muy exigente estamos dispuestos a arrimar el hombro y a corresponsabilizarnos pero eso sí le pedimos que para ello y para todas las fases de este proceso cuente con la participación activa y efectiva del ecosistema institucional empresarial y tecnológico vasco estamos en esa línea queremos colaborar queremos cooperar es momento de cooperar de colaborar y sobre todo es momento de acción Escarriñas Muchas gracias señor Uribe por el grupo parlamentario Vox el señor Sánchez García Con la venia sí rápidamente algún dato más señora ministra en el plano de las previsiones coincidente para 2022 OCDE y Gobierno el 5% del PIB el 23 en 2023 4,2% el PIB OCDE el 4,0% el PIB el gobierno sobre deuda pues también hay una cierta coincidencia ahorro los guarismos siempre un poco más optimista el gobierno pero levemente pero esto solamente constituye una mejora aparente porque esto sabe usted el motivo y lo sabe también mejor que yo que es la inflación y su impacto en el PIB esto no es significativo en la mejora de la ratio del déficit o la deuda por lo demás en materia de deuda pues ya sabe usted también lo que está pasando estamos en una situación que creo que se puede calificar ya sin temor de esta inflación bien y aciero 2022 España ha incrementado su deuda pública en un 15,51% respecto a la de marzo de 2020 hasta alcanzar 1,45 billones de euros el 117,7 del PIB esto es un dato también que creo que usted no refutará este notable incremento de la deuda sea además en este entorno tremendamente negativo para la deuda porque la inflación ha hecho acto de presencia con una fuerza inusitada que usted en sus primeras comparecencias y en la prensa negó y dijo que era todo una cuestión circunstancial pues ya ve usted que no es así el tesoro público ya está experimentando un incremento en los tipos de emisión de las subastas el mercado exige cada vez más rendimiento medio efectivo a las nuevas emisiones del mercado y es más complicado colocar los títulos de la deuda y por lo tanto ese incremento o esa subida de los intereses por satisfacer a modo de retribución pues va a ser especialmente grave dado nuestro nivel de deuda que obliga a nuevas refinanciaciones de la misma constantemente 30.175 millones de euros presupuestados para el año 2022 como importe del servicio de la deuda pública van a incrementarse necesariamente con las subidas de tipos lo que añadirá más presión a las cuentas públicas esto lo sabe usted insisto tanto o mejor que yo y lo saben perfectamente en la dirección general del tesoro finalmente en esta cuestión de en fin lo que me he calificado lo que he calificado yo he calificado por todo el mundo una situación de esta inflación la esta inflación es en esencia una crisis de demanda en esencia están los indicadores de lo que sea y está el fundamento es una crisis de demanda y en esta situación pues lo que observamos es que el gasto en consumo final de los hogares entre el cuarto trimestre de 2019 y el último auto disponible de 2022 arroja un decremento de 24.191 millones de euros una caída del 8,4 fuente el INE primer trimestre de 2022 y el gasto en consumo final de las administraciones públicas pues se ha incrementado en más de 26.000 millones de euros señor Sánchez tiene que terminar ha votado el tiempo establecido de la administración del Estado ya me contará usted cómo va a lograr cuadrar todo esto porque es de imposible cuadratura el gobierno el gobierno caerá por su gestión económica señor Sánchez tiene que terminar muchas gracias por el grupo parlamentario popular el señor Hispán muchas gracias señora presidenta señora Calviño yo hoy le he pedido hoy la Guardia Civil ha entrado en su ministerio siguiendo instrucciones de la Fiscalía Anticorrupción yo le he pedido hoy aquí en sede parlamentaria información sobre ese registro y si ese y si ese registro afecta a los fondos Next Generation que es la la razón por la que usted está aquí ¿se han llevado contratos referidos al kit digital? ¿sí o no? ¿se han llevado contratos que afectan a los fondos Next Generation? ¿sí o no? es muy sencillo y le pido y le exijo no insultos que es lo que usted se ha dirigido hacia mí le exijo información y respuestas ¿qué se ha llevado la Guardia Civil y si esos contratos afectan a los fondos Next Generation? creo que es un deber que usted dé explicaciones ya basta de mirar por encima del hombro y de no dar explicaciones cuéntenos qué es lo que se ha llevado la Guardia Civil de nuevo nos ha traído un cuadro de cifras rectificadas le exijo y le pido que cada vez que cambie los cuadros que nos presenten en las convocatorias nos explique por qué está cambiando los cuadros qué es lo que está ocurriendo para que esas diapos como usted las llama no le valgan de una comparecencia a otra porque todas cambian y le voy a hacer una pregunta muy clara ¿tiene la OCDE razón cuando dice que la inflación en este año 2022 va a estar en el 8% ¿quién se equivoca? ¿usted o la OCDE? ¿qué cifra es la correcta? por otro lado le echo otra pregunta muy clara ¿el repower va a afectar a los fondos Next Generation? ¿va a condicionar el repower a los fondos Next Generation? porque usted sabe que los países afectados son diferentes y España podía perder oiga mire es que viendo las cifras que usted ha traído la verdad es que es penoso la ejecución de los Next Generation y además que usted venga y venda como gran éxito por ejemplo en el PERTE aeroespacial que se entreguen 250 millones de euros de cuota a la ESA eso no es un proyecto tractor pagar cuotas por supuesto que España tiene que estar en organismos internacionales pero los PERTE están para traccionar la economía no para pagar cuotas que todos los años hay que pagar le vuelvo a repetir ¿por qué su ministerio está en el furgón de cola? ¿qué está fallando? ¿qué está fallando para que el ministerio de economía esté entre los peores? ¿por qué solo ha conseguido ejecutar un 1,8% de los fondos? ¿quién es el responsable? ¿está tomando medidas? porque le pasó el año pasado lo mismo falla usted año tras año déjese de humo déjese de ver fantasma donde no lo hay aquí lo que se le están pidiendo es responsabilidades porque usted aquí ha venido a dar cuentas no exigir a dar cuentas aquí es lo que se le está pidiendo y de información empezando por los contratos que se ha llevado la Guardia Civil hoy de su ministerio muchas gracias gracias señor Hispán por el grupo parlamentario socialista el señor Pón Sanpietro muchas gracias presidenta por darme la palabra no voy a repetirme mucho pero estamos en la situación de siempre un día que hay una buena noticia que hay una decisión que acabamos de aprobar y estamos otra vez con ese lema en lugar de la política útil pues la política de la cloaca de verter infundios etcétera yo creo que nosotros como grupo parlamentario no lo vamos a hacer sería fácil sería muy fácil empezar a hablar de martillazos y de otras cosas pero no lo vamos a hacer creo que es más importante creo que es más importante volver a decir lo mismo que hemos dicho antes esto es una oportunidad lo ha dicho la portavoz de Ciudadanos es una oportunidad España está siendo además pionera hemos sido los primeros en solicitar el segundo desembolso estamos marcando el paso nos lo están diciendo en las múltiples reuniones que tenemos y al mismo tiempo me gustaría terminar con una reflexión hay ahora también un artículo reciente de una persona que respetamos como en Recoleta que habla de que hay un momento de hacer ese cambio de ese mundo que muere y mundo que empieza de esa unión de ese momento Europa y habla de siete uniones nuevas yo creo sinceramente habla de la unión energética de una concentración política del asilo creo que tenemos una gran oportunidad para contribuir dentro de poco más de doce meses vamos a tener la presidencia del Consejo de la Unión va a haber esta cumbre de la OTAN y por tanto no vamos a bajar no vamos a bajar al barro que es lo que aquí parece que interesa en función del portavoz que interviene por tanto otra vez más sumar esto es un proyecto de país mano tendida y creo que sería muy triste que cuando se nos velea en los próximos años se vea que en una oportunidad tan grande y lo ha dicho la vicepresidenta por ejemplo con el caso de Sabunto si los fondos no habría ese pool realmente de innovación pues vamos a intentar sumar vamos a intentar que se pueda acelerar y que pronto tengamos más proyectos y aceptamos la crítica pero aquí parece que algunos dicen que está todo mal por tanto gracias vicepresidenta en nombre del grupo socialista y creemos que en estos meses tenemos retos apasionantes dentro de un mundo hamiltoniano que no somos naives la guerra existe y sigue habiendo retos enormes que hay que confrontar gracias muchas gracias señor Pons San Pietro y para finalizar la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de asuntos económicos y transformación digital tiene la palabra muchas gracias bueno con respecto a la pregunta de la señora Muñoz me remito a lo que ha dicho el ministro de asuntos exteriores que consideramos lamentable lo que se ha comunicado públicamente estamos abiertos a recuperar la excelente relación que tenemos que tener con todos nuestros vecinos cuanto antes y me remito también a lo que ha dicho hoy el portavoz de la Comisión Europea considerando que se trata de una declaración preocupante y que esperan que reconsidere esa situación o ese posicionamiento argelia la política comercial es evidentemente política de la Unión Europea señor Uribe tomo nota de lo que ha señalado de las energías marinas es verdad que el tema de la eólica marítima es un tema en el que España tiene un puesto de liderazgo y por eso hemos apostado de forma muy fuerte por esas fuentes de energía me sorprendería que dentro del perte de las energías renovables no haya la posibilidad de financiar ese tipo de proyectos lo voy a mirar el señor Sánchez ha hecho una descripción de la situación económica y usted pues presume de hablar de economía y la verdad es que con un crecimiento del 4,1% previsto por la OCDE pues no cabe describir la situación económica como usted lo ha hecho y la inflación sí creo que es un tema preocupante y por eso es tan importante aprobar medidas como las que hemos puesto en marcha que reducen ese alza de los precios entre 2 y 3 puntos porcentuales en este sentido pues deberían apoyar creo yo aquellas medidas que nos llevan a poder atajar cuanto antes el alza de los precios y he señalado en mi intervención que en el segundo trimestre se ve un fuerte repunte del consumo que es justamente uno de los elementos que el INE decía que todavía no se había recuperado plenamente ha hablado también de la deuda hombre ayer hemos hecho una emisión sindicada de bonos a 10 años que ha tenido cuatro veces más demanda de la oferta o sea que incluso en este contexto y con todas la prudencia la aproximación de los mercados es de muy fuerte confianza en España como no puede ser de otra manera y yo tengo esa fuerte confianza en nuestro país como le acabo de decir y con respecto al señor Hispan verdaderamente sí decirle que quizá no lo sabe usted pero la contribución a la Agencia Espacial Europea justamente tiene un retorno muy elevado en términos de proyectos que desarrolla la industria española es decir que no es la contribución a una institución es la inversión en la industria aeronáutica de nuestro país supongo que no lo sabía y cuando pueda pues me dice con quién podría hablar del Partido Popular que tenga una actitud constructiva para hablar de la adenda al plan de recuperación que es un tema muy importante para el futuro de nuestro país muchas gracias por el tono y muchas gracias por las contribuciones y en septiembre nos vemos con información actualizada que por eso van cambiando las diapositivas claro van cambiando las convocatorias y se va actualizando la información relativa al plan y con un poco más de con una información más detallada sobre las cuestiones que se han suscitado por parte de sus señorías muchas gracias muchas gracias señora Calviño se levanta la sesión gracias Gracias por ver el video.